La imagen es realmente impactante, nos llega directamente desde la ruta 11, una ruta cargada en este fin de semana largo con muchísimo tránsito de vehículos y los protagonistas, los banquineros, los grandes imprudentes que pueden causar tremendos accidentes circulando no solo por la banquina, lo cual ya es una infracción en sí mismo, sino en contramanto. Los controles policiales en las rutas sirven para ocasionar accidentes. ¿Usted quiere saber dónde están los accidentes en la ruta? En la entrada de Aguasdaro. Que lamentablemente esa entrada de Aguasverde cobró vidas hace unos años cuando no había ningún tipo de control. Ahora hay control desde el año pasado, mucho, demasiado espamentoso los conos y ya los otros días cobró una vida también. Porque la gente va 100, 110, ve los conos y frena alguno. No tiene sentido. El nivel de inconsciencia de muchos a la hora de manejar en la ruta, Germán. Es una locura. Miren lo que está pasando en esta situación. Ruta 11, un momento en el verano en el que muchos van de vacaciones. Por eso la ruta está tan cargada. Y fíjense lo que pasa con este colectivo que va primero por la banquina, pasando al resto de los vehículos en esta ruta de una sola mano por la derecha. Y después se le suma esto una camioneta de color negro que como que duplica o va más allá de lo que hace este colectivo. Fíjense lo que hace la camioneta. Llega, se encuentra con el colectivo, no tiene por dónde pasar. Y después así llega a pasar en un momento por el pasto y en el momento en que está delante del colectivo recién retoma su camino. Fíjense, en esta situación es como avanzan algunas de las personas en el momento en que van a la costa. Miren lo que hacen. Sí, y el micro Germán, permitime, está en infracción también, claramente. Sí, claro. Sí, claro. Inicialmente. Y fíjense lo que hace esta camioneta. Este video fue registrado durante esta madrugada donde se ve el accionar de los banquineros. Muchas veces los veíamos en el mismo sentido donde las personas los registraban. Bueno, en este caso los estamos viendo en su accionar, sí, muy preocupante porque ponen en riesgo la vida de las personas. En este caso de contramano. Es muy importante el control por parte de la policía, de los operativos que se den en la ruta para controlar este tipo de circunstancias, hacer lo que haya que hacer, coordinar a estas personas. Gracias.